Hola mis queridos amigos, hoy traigo la reparación de un Y-52 y vamos a continuación Bueno muchachos, esta vez traigo la reparación de este Y-52, el que tengo aquí ya previamente desarmado, presenta una falla muy particular que la verdad a veces lo pone a dudar mucho porque hay ratos en la imagen, en este caso ahí está encendido pero no da imagen, no hace nada, absolutamente nada, vemos que no hace nada, no vemos nada en la imagen, me decía que al rato le da imagen, cada vez que lo golpeaba, daba imagen, cuando lo presionaba me asustó la batería, vamos a encenderlo de nuevo, vamos a darle power, a ver, ya me he comentado que al rato da imagen, otras veces no da imagen, en este caso no me está dando imagen, si, a presionar flex, a ver si es de flex, nada, entonces vamos a analizar la falla que tiene este dispositivo, listo, vamos a tratar de demostrar que no siempre teniendo, teniendo la mínima herramienta podríamos tratar de reparar cualquier dispositivo, incluso sin manuales de servicio o sin planos esquemáticos, podríamos solucionar muchos inconvenientes, porque vamos a encontrar dispositivos que no vamos a tener manuales de servicio y mucho menos planos esquemáticos, entonces vamos a pasar directamente al microscopio y vamos a analizar, dispositivo que no hay imagen, un dispositivo que no hay imagen, pues obviamente lo primero que tenemos que analizar es que después el conector cierto, vemos que ahí lo hemos conectado el flex del display, vemos que no está en una posición correcta, vamos a ponerlo bien, posicionarlo bien, porque muchas veces suele pasar de que no esté haciendo muy buena conexión, este dispositivo es uno de los de algunos que no encienden correctamente con la fuente, tiene que trucar uno la fuente para que encienda, ahora les enseño como encender este dispositivo, al menos como para que le dé imagen, ahí vemos que sigue sin dar imagen el dispositivo, ahí ha encendido pero me da la pantalla como morada, significa que la pantalla no se está alimentando, pero el backlight si está funcionando, entonces en ese caso nosotros no le echamos la culpa al backlight, vamos a quitar aquí el flex y vamos a analizar que está pasando allí, de pronto le ha caído agua, incluso este dispositivo, si mal no recuerdo ya estaba en mis manos, no sé, tendré que mirarlo a ver, entonces tenemos aquí los filtros semi, tenemos aquí el conector, acá irían algunos circuitos, algunos sectores que podrían manejar voltaje hacia la pantalla, acá tenemos el circuito backlight, si mal no estoy porque aquí está la bobina, entonces acá están los circuitos de backlight, los filtros semi y unas protecciones, hay unos blindajes porque debajo de algunos componentes, ¿listo? ¿qué hacemos para solucionar un dispositivo que no tengamos un plan esquemático? ¿cómo hacemos para darle solución? ¿cómo hacemos para saber dónde está la falla? simplemente vamos a analizar, nosotros necesitamos pensar utilizar la cabeza, en este caso vamos a medir en escala de diodos, lo primero que nosotros tenemos que medir que es, pues los filtros semi, a ver qué pasa, entonces nosotros vamos siempre a medir los filtros, lo ideal sería medirlos aquí en el conector, porque pues acá es donde llega la señal, ¿no? entonces tenemos, en escala de diodos, punta roja, tierra, vamos a comenzar a medir, vamos aquí a poner un pedacito de cinta captain, para sostener el conector, para sostener el conector, el flash, perdón, de la pantalla, y que no nos haga estorbo, entonces, la idea es que nos dé unos valores, en milivoltios, en esas líneas, ¿por qué? porque son líneas que van a hacer el procesador, y que dan unos voltajes para que funcione la pantalla, tenemos la línea de acá, esta, y va por aquí debajo, pasa aquí al otro lado, vamos a medir a ver cuánto me mide, vemos que está marcando 500, 2 milivoltios, muchos se preguntan, profe, ¿y usted cómo hace para saber si ese voltaje está correcto, o está malo? si esa línea está bien, o está incorrecta, ya en este caso, la mayoría de uno, vamos a ir tomando experiencia, midiendo otros dispositivos, sabiendo más o menos, qué valores aproximados pueden tener, en este caso, normalmente tienden esas líneas a tener unos 400, unos 350, 400, hasta unos 600 milivoltios, incluso algunos mancan hasta alrededor de 700, listo, entonces, venimos aquí, esta, me mide 503, esta, 501, correcto, la siguiente línea debe ser tierra, ahí vemos, tierra, esta línea, vamos a ver cuánto nos mide, 501, la siguiente línea, nos daría 501, bien, tierra, porque siempre van dos líneas de datos, una tierra intermedia, esta es tierra, ahora línea de datos, correcto, vemos 484, línea de datos, 484, una tierra, debemos encontrar acá, correcto, aquí una línea de datos, 482, 482, y acá, 481, está bien, aquí 0L, correcto, entonces son, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pares, hay 5 pares, aquí hay algo, algo fuera de lo común, vamos a ver, tenemos aquí, está bien, bien, datos, bien, tierra, datos, 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 tierra, correcto, datos, datos, tierra, correcto, datos, datos, tierra, correcto, y aquí debería ser datos, porque aquí veo las líneas que van conectando, entonces aquí va datos, no hay nada, y aquí datos, está marcando, ahora sí, entonces tenemos un problema en estas líneas, que están acá, entonces están en este filtro, aquí a este lado del filtro, vamos a medir qué, a ver si me mide, vamos a ver, 0L, venimos al otro lado, 480, vamos a medir a este lado, entonces puede estar quemado el filtro, a ver, nosotros, por eso, en este caso, solo requerimos un buen microscopio, o una buena lupa, y tener un multímetro, buen cerebro, para poder pensar y analizar qué es lo que está sucediendo, este teléfono, lo veo, y ya ha sido destapado, ha sido humedecido, vemos acá, entonces, muchas veces, hay técnicos, o personas, que tienden a destapar estos dispositivos, palanqueando, el back cover, entonces, lo que veo aquí, vean, les voy a explicar qué es lo que pasa, por eso es que hay que tener cuidado, a la hora de destapar estos dispositivos, voy a sacarlo, lo más posible acá, se ve bien, es cierto, se ve perfecto allí, no se ve nada fuera de lo común, no sé si alcancen a notar, acá, en este sector, que hay como algo raro ahí, cierto, lo que sucede es lo siguiente, muchachos, vean, muy sencilla esta reparación, si vamos, voy a, voy a aladear un poquito el dispositivo, para que se den cuenta, de, cómo está ese filtro, vamos a verlo, a ver cómo está, vamos a la diáloga, y vamos a ver ahí, algo, algo fuera de lo común, el filtro, las soldaduras se ven partidas, yo las veo partidas acá, vean, ahí, por ejemplo, se alizó, el filtro, velo, si lo ven, entonces, ¿qué está pasando?, pues simplemente el filtro está desoldado, vamos a soldarlo, y vamos a solucionar este inconveniente que tenemos ahí, rápidamente, sin necesidad de cambiar componentes, no siempre vamos a tratar de, lo que debemos intentar, es solucionar los problemas que tengamos, con lo que tengamos a mano, no nos matemos la cabeza de que no tengo unos kiloscopios, entonces, no puedo reparar, no señores, dispongamos y hagamos lo que tengamos a mano, entonces, en este caso, simplemente vamos a soldar aquí, en el caso de que este filtro, si hubiese caído, ahí vemos que ya se soltó por completo, en el caso de que este filtro, si hubiese caído por completo, pues podríamos, una de dos, poner el filtro original, un filtro similar, esto es muy simple, ¿por qué?, porque, pues, es un alambre, internamente, es como una bobina, una pequeña bobina allí, que, en conjunto, una es positiva, o sea, una línea esa es positiva, la otra es negativa, entonces, si tenemos dos fases diferentes, una frecuencia, lo que intentan es evitar los ruidos, ¿si?, eso es lo que intentan esos filtros, evitar ruidos en las líneas, interferencias, entonces, todas las interferencias, se van a ver intervenidas por la fluctuación, y por la frecuencia que hay allí, ¿si?, y como una es positiva y negativa, van a interactuar, generando un bloqueo de interferencias, listo, aquí, soldamos, aquí, a este lado, soldamos aquí, rápidamente, no me quiero extender tanto, vamos a limpiar el cautín, aplicamos un poquito de soldadura, bueno, en el caso, por ejemplo, aquí, yo veo, que no me quiera agarrar la soldadura, vamos a ver por qué es, de pronto, el filtro ya está muy deteriorado, y ya no sirve, ya está dañado el filtro, entonces, en ese caso, yo, ¿yo qué haría?, vamos a jumpiar uno de un lado, vamos a puentear un lado, como para tratar de dar la solución, para no dejarlo allí, ¿cómo lo puenteamos?, muy sencillo, muy simple, vamos a coger estos alambritos de los manos libres, de los auriculares, no sé si lo alcancen a ver, ay, si lo alcancen a ver, este es alambritos, se los sacamos a los manos libres, o a los altavoces, ese alambre delgadito es cobre, y nos va a servir para hacer estos puentes, ya que es muy fino, bastante fino, ahí lo vemos, entonces, simplemente, vamos a coger este filtro, y lo vamos a puentear de un lado al otro, acá lo vamos a puentear, lo soldamos allí, vamos a tratar de soldar este cablecito, lo que estoy intentando hacer allí, no estaban viendo, pero lo que estoy intentando es pelar un poquito la punta, para soldarlo, vamos a soldarlo allí, y listo, vamos a aplicar un poquito de soldadura, entonces, simplemente vamos a soldarlo aquí, listo, aplicar otro poquito, un poquito de flus, vamos a aplicar un poquito de flus, como para mejorar la transferencia térmica, un poquito, y sale un poco lónimo, lo que hago es, vamos a mejorar aquí, la soldadura rápidamente, lo que estoy haciendo es tomar un poquito de soldadura de allí, lo agarramos aquí, y vamos a darle la vuelta al otro lado, y ya lo solucionamos ahí, listo, entonces ya lo agarramos de un lado, vamos a pasar aquí al otro lado, lo soldamos, y sale con pintura, que debería funcionar, listo, listo, ahí lo soldé, rápidamente, ahorita vamos a comprobar si realmente quedó funcionando, y que no quede haciendo corto una línea con la otra, listo, ya por último, nosotros tenemos que limpiar allí, vamos a limpiar aquí rápidamente, quitar ese exceso de flux, podríamos conseguir otro filtro y colocárselo, pero pues, no lo tengo la mano, entonces, podríamos hacer eso también, conseguir un filtro y soldarlo allí, ahí ya quedó soldado, ahí ven, bastante bien quedó, incluso casi ni se nota, ahora sí, vamos a medir la línea, ahí vemos que está bien, vemos como quedó soldado, como quedó, puenteada la línea, ahora sí vamos a medir la línea, a ver si nos da el valor correcto, que antes no nos daba, punta roja tierra, y medimos un lado, me miden correctamente, 470, el otro lado, 508, listo, ahora sí, el teléfono debería dar imagen, vamos a pasar aquí, vamos a, a esta escena, y vamos a ver, ya, se repara esa línea, muy simple, hay veces, bueno explicar con palos, con palitos y bolitas, vamos a ver si nos da imagen, vamos power, si el dispositivo sin dar imagen, entonces vamos a analizar bien, a ver qué pasa, a ver qué pasó, sigue sin dar imagen, bueno ya tenemos las dos líneas, dando imagen, dando valores correctos, vamos a ver acá, vamos a ver, no las líneas no están haciendo corto, porque si tuvieran corto, darían el mismo, el mismo valor, eso para que lo tengan en cuenta, como para que no maten cabeza, y vamos a ver de nuevo, correcto, allí mido, de power a él, sigue sin dar imagen, entonces vamos a cambiar ese filtro de allí, a ver, vamos a cambiar el filtro, quitemos ese filtro, y vamos a soldarle, un filtro, original, ahí vemos el filtro, el jumper que se le hizo, de lado a lado, está desafectada una línea todavía, vamos a cambiar ese filtro de allí, vamos a conseguirle otro teléfono, así por aquí tengo un teléfono que tenga filtros, la platita por aquí, con filtros a ver, que tengan el mismo tamaño, si es posible, en el último caso, podríamos, yumpir las dos líneas, para quitar ese filtro de allí, y vamos a jumpiar las dos líneas, vamos a hacer eso, como para hacer el video más rápido, ya detrás de cámaras, entonces lo que voy a hacer, es proceder acá, conseguir el filtro correcto, y lo sueldo allí, listo entonces, ese era ese filtro allí, que me estaba haciendo como mal contacto, y ya, entonces aquí, ya queda solamente, soldar un cablecito aquí, o sea, podemos punter de aquí, de un lado al otro y ya, incluso esto lo podemos hacer con soldadura si queremos, tampoco es que sea ultra necesario, tener un cablecito allí, de esta manera podemos hacer un jumper, rápidamente, para que ustedes prueben, por ejemplo, ya como les digo, detrás de cámaras, entonces haré, conseguir el filtro correcto, y está ahí, ya le hice los dos jumpers, si los ven, si, ahí, esto es como, modo prueba, si no la estaba mostrando, borraron, entonces lo que hice fue quitar el filtro, y hacer estos dos jumpers, listo, con estaño, vamos a repetir aquí, como para que me entiendan, como dice, esos jumpers, simplemente aplico, un estaño, y hacer el jumpers, allí, listo, ahora si vamos a proceder, a encender el dispositivo, a ver si nota imagen, listo, solucionado el dispositivo, era simplemente el filtro, ahora lo que queda, es conseguir ese filtro, reemplazarse el solucionado, esos muchachos, ya ahí, no, debería fallar, era simplemente el filtro, que estaba fallando, por una mala manipulación, listo muchachos, entonces, espero, que este video, les haya gustado, y les haya servido, si les gustó, regáleme un pulgar arriba, compartan mis videos, y sigue disfrutando, con electrónicas anti, electrónicas anti, técnico, profesional,